Rosario Jiménez, quien es vicepresidenta de la Federación Universitaria del Comahue, militante de la Mella. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rosario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes y buenas noches a la audiencia. Bueno, primero que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cómo se desarrolló este Congreso? ¿Cómo se desarrollaron las elecciones? Bueno, nada, ¿cómo se desarrolló este Congreso? La verdad es que fue un Congreso, esto ya lo digo como postura o como mirada que tuvimos desde la Mella con respecto a lo que fue la celebración del 33 Congreso de la Federación Universitaria del Comahue, un Congreso sumamente necesario de realizarse porque con lo que fue la pandemia y la virtualidad y, bueno, salir de las aulas y de los pasillos implicó que muchos procesos electorales gremiales y también institucionales de la universidad se suspendan por un tiempo. Así que uno de esos procesos electorales que debíamos retomar era el de la Federación Universitaria del Comahue y, bueno, en este Congreso fue justamente retomar esa elección de las autoridades de la Federación que es el máximo órgano gremial de la universidad para los estudiantes. Es decir, es el órgano en el que participan todos y todas los centros de estudiantes y las conducciones de los centros de estudiantes y aquellas listas que también tienen representación en los distintos centros de estudiantes de los asentamientos y facultades de la Universidad Nacional del Comahue. Para nuestra perspectiva como la Mella, y nosotros esto lo hemos dicho abiertamente, hemos llamado a todas las fuerzas, hemos aprovechado las instancias de juntas representativas para plantear que nosotros considerábamos que este Congreso debía esperar un poco más, que se está llevando de manera muy apresurada porque entendíamos que, bueno, habían centros que todavía no habían podido concretar su primera elección después de la pandemia, después de la virtualidad. Habemos centros, yo vengo del centro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lengua, de la Sede de Roca. Fue uno de los primeros centros de estudiantes que tuvo elecciones en el año 2022. Pero bueno, hay otros centros de la universidad que todavía no han tenido elecciones, muchos que van a tener elecciones ahora, conjunto con las elecciones institucionales de consejeros estudiantiles. Entonces, con este planteo nosotros desde un inicio le planteamos a quienes hoy participan del frente que denuncia el fraude, le planteamos con claridad desde la Mella que nosotros creíamos que para hacer un mejor proceso electoral y más participativo era importante esperar un poco más y acompañar a todos los que formamos parte de la Junta Representativa y que estamos formando parte de la Federación, esos procesos electorales. Y bueno, de parte de lo que es la juventud universitaria peronista, JUP Aluvión, yo por lo menos, estas conversaciones que yo misma mantuve, me han dicho abiertamente, digamos, que creían que el proceso se debía llevar adelante, igualmente. Y de parte de las otras fuerzas más importantes de lo que es la Universidad Nacional del Comago, que son de las fuerzas estudiantiles, que son el Miles y la CEPA, son compañeros que dijeron, bueno, que vienen de ser presidencia y vicepresidencia anteriormente, y ante el reclamo de esta fuerza, dijeron, bueno, o sea, si hay tanta exigencia con hacerlas tan pronto, se harán. No mostraron resistencia a eso. Entonces, fuimos a un Congreso de Federación que a nuestro entender, desde la mella, era acelerado. Sin embargo, nada, esto ya, digamos, y ustedes lo mencionaron, ¿no?, que la fuerza adversaria está denunciando fraude. La verdad es que, bueno, obviamente fraude no hubo, ¿no? Nosotros, cuando terminó el proceso de votación, labramos un acta en la que ambas posturas sobre lo que fue el proceso electoral constaron en el acta. La realidad es que en los papeles donde figura la acreditación de congresales, de cuántos congresales se acreditaron, esos papeles dan bien, con lo que efectivamente se contó, no dan menos congresales acreditados de la cantidad de votos en el pizarrón, todo eso quedó plasmado en las actas. Y esta fuerza, primero los invitamos a tener una reunión, a juntarnos con quienes fueran los responsables políticos de lo que es el frente que conforman aluvión con el MNR, la JUP, aluvión y MNR. Y, bueno, los compañeros y las compañeras estaban en una posición que para nosotros fue muy agresiva, que nunca habíamos vivido en un congreso una situación por el estilo de griterío, de compañeros que se avalanchan contra un escritorio. Nosotras habíamos dado la orden a todos nuestros compañeros varones de que se queden arriba, atrás del todo, para evitar cualquier tipo de situación de violencia. Y, en cambio, los compañeros de la otra fuerza se vinieron todos al humo y empujaron el escritorio. En un momento no nos dimos cuenta y la compañera que estaba llevando el registro de las actas y demás estaba literalmente acorralada. Y, bueno, labramos todo en el acta. Primero les propusimos juntarnos en un lugar más tranquilo, sin tanto griterío, a revisar todos los papeles y todas las actas y buscar qué es lo que pasaba y por qué no estaban dando los números. No quisieron poner compañeros a disposición para tener esa instancia entre las dos fuerzas que nos presentábamos. Entonces, después lo que hicimos fue labrar el acta con las dos posiciones, con las dos miradas. Hicimos nuestra rectificación como nuevo frente de conducción y propusimos que lo firmen las dos fuerzas. De la otra parte, de la parte de lo que es el frente de la JUP y el MNR, no quisieron firmar el acta. De hecho, en un momento hasta hubo como cierto intento de romperla con una lapicera porque en el acta estaba expresa también, obviamente, nuestra posición y nuestra mirada acerca de los hechos. Y cuando finalmente dijimos, bueno, firmamos, firmamos, del otro lado los compañeros empezaron a gritar, no se firma, no se firma. Decidieron no firmar y nosotros agarramos, cerramos el acta y nos retiramos sin ningún tipo de avasallamiento ni nada porque expresamente nos habían dicho no se firma y empezaron a gritar que el acta no lo iban a firmar de parte del otro lado. Entonces, digo, nuestra pregunta es como cuatro horas ahí queriendo consensuar que cómo salir de ese embrollo por un voto que no daba y del otro lado, bueno, mucha resistencia. Rosario, te agradecemos muchísimo. Perdón que te interrumpa, pero a mí me parece importante más que nada, más que lo que fue, si fue fraude o lo que sea, creo que también hay en discusión lo que es un modelo gremial de federación. Me parece que eso también es lo que tenemos que salir a discutir abiertamente en las salidas mediáticas, así que nada, eso. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Le agradecemos mucho por esta comunicación, fue cortito, estamos sin tiempo, ya nos tenemos que ir. Así que, bueno, estábamos ahí con Rosario Jiménez, militante de la Mella, vicepresidenta de lo que es la Federación Universitaria del Comagua. Y de esta manera nos vamos despidiendo de este encuentro informativo de día miércoles, tenemos que ver cómo está la noche, qué nos espera para mañana.